Bienvenidos mis queridos muchachos al primer programa de julio acá en tu canal favorito de tecnología en 4K Televisores UHD, consolas de última y próxima generación y equipo de sonido Hi-Fi, Machina 4K Y como no podía ser de otra forma debutando este mes con nuestra serie principal dedicada a televisores Hoy día muchachos tenemos un capítulo lleno de misterio, extrañez, confusión Y que hemos querido denominar el extraño y misterioso caso del televisor LG UN8000 ¿Qué vamos a hacer? No solo te vamos a dar la impresión de este televisor Sino que te vamos a tratar de explicar un poco toda esta confusión que ha habido con un televisor Que ha presentado specs como HDMI 2.1 en una pantalla de 50 pulgadas con tan solo 60 Hz Te vamos a hablar un poquito de esta misteriosa audiovisión que en un país la marca, en otro país no Te vamos a quitar todo este manto en un trabajo que hemos hecho no solo yo Sino que toda la mesa de patrones que son quienes trabajamos en los videos de impresiones Porque hace mucho rato que no soy solo yo, Machina 4K Sino que también trabajo con mi nación Machina Y de eso te voy a hablar un poquito también para que logres como comprender un poco Cómo hacemos estos videos de impresiones Bienvenido entonces al extraño y misterioso caso del UN8000 del LG Acá en Machina 4K Bueno mis queridos muchachos, como te mencionaba antes Quiero hacer una pequeña aclaración porque me parece que hay que también darle mérito a los muchachos La nación Machina somos casi 200 Y ya hace más de 2 años trabajamos todos juntos haciendo los videos de audio, video, qué se yo, accesorios Muchas veces me pasa que un patrón me contacta y me dice Machina me acaba de comprar los audífonos Sennheiser tanto o tanto ¿Te parece si los analizamos? Yo le digo ya, perfecto, perfecto, te los mando Me los manda, hago el análisis, lo pruebo una semana y se los reenvío Eso lo hemos hecho muchísimo, muchísimo Muchos programas, rack, un montón de cosas que ustedes han visto en el canal es por eso Y eso ha sido una gran forma que nos ha servido también para ampliar a muchas cosas que de repente yo no he podido acceder directamente Porque no puedo hacer el gasto o porque sencillamente las marcas no han decidido tampoco pasarnos los productos Y es perfectamente valido Generalmente también yo salgo a tiendas, de repente hago pruebas en tiendas Hay tiendas donde me llevo muy bien, donde conozco vendedores, conozco los tipos que de repente están a cargo de las marcas Y se me metí una mira y empezamos a probar, yo llevo mi pendrive ahí con mis videos Yo trabajo para hacer mis test, para ser transparente, trabajo con los test de calibración de S&M Tengo el disco original, tengo también mis discos de patrones donde en el fondo mido la cantidad de nits Puedo medir el brillo en un televisor, puedo medir todas esas cosas, las tengo Entonces para mí no me cuesta nada moverme, ando siempre con mi disco duro ahí externo, con mi pendrive Porque de repente me ha pasado que llevo el disco duro y no me lo leo en un televisor Y muchas veces también las marcas nos han invitado, Samsung, LG, etc. Nos invitan a que estemos un día entero allá testeando, probando en una sala encerrada los televisores Ahora que estamos en época de pandemia, de cuarentena, esto ha sido muy difícil porque ya no existe esa posibilidad Y muchos patrones tampoco han podido ir a Chile Express o a Google o a lo que sea para poder enviar O a DHL para enviar sus productos Entonces hemos ocupado una opción que antes la ocupábamos menos La ocupábamos más que nada para televisores que no estaban en el país como Vicio, como TSL de la línea R Donde yo tengo patrones que están en otras partes del mundo Por ejemplo César en México, que se yo, ay Agustín se me olvidó el nombre tuyo Se me olvidó el nombre tuyo que estaba en España Y hay otros que tengo en Estados Unidos Que por ejemplo César trabaja en una tienda departamental Entonces él me puede ayudar cuando llegan televisores que no puedo acceder yo Él lo que hace es testearlo, hacemos pruebas Yo le mando mis videos que son para medir, etc. Hacemos la prueba y después me mandan por un mail y me dicen Imagina esto es lo que me di yo, papapá Me pesca todas sus mediciones Y lo que yo hago es cotejarlas con sitios que yo confío mucho Que se yo, yo siempre he recomendado ratings También está HDTV en YouTube que lo encuentro increíble Y hay un montón de otros sitios Entonces comparo y digo ya, nuestras mediciones Cómo están con las de ellos Si veo que estamos muy disparados o muy por debajo Digo ya, sabéis que hagamos más pruebas Y voy pasando videos De hecho tenemos muchísimos videos en nuestro Patreon Que son para no solamente ver que se vea bonito o qué sé yo en 4K Sino también para hacer mediciones Para calibrar, etc. Todo eso lo tenemos, test de audio Para ver si está funcionando tu receiver Trabajamos mucho Entonces hacemos todas las pruebas de nuevo Hasta que saber qué, por qué salimos tan distintos Así trabajamos los videos de impresiones Somos un equipo No soy yo Hace rato que Machina 4K no soy solo yo Es mi nación, Machina es parte de mí Ahora hay otros casos como Sony por ejemplo Que se contactó conmigo hace unos par de semanas Y me dijo Machina Nosotros te vamos a llegar a los televisores Para que los puedas revisar bien Y de ahí los pasamos a retirar Lo encontré increíble Es mucho más fácil para mí Por lo tanto en Sony Vamos a contar con los televisores Me encantaría que otras marcas hicieran lo mismo Pero lamentablemente no lo hacen Y es absolutamente respetable Pero para que tengan claro esa parte Bueno, ¿por qué hemos denominado este programa El extraño caso del UN8000? Porque este televisor fue muy extraño Porque apareció en muchos países de Latinoamérica Voy a tomar como ejemplo Chile Y apareció listado en tamaños desde 86 a 50 pulgadas Primero que nada eso fue extraño Porque este televisor del UN8000 Originalmente es un televisor que tamaño máximo Tiene de 65 Y en Europa solamente de 75 pulgadas Entonces fue como Wow, ¿por qué? Qué extraño Qué extraño el tema de los tamaños Y después más extraño aún Cuando empezaron muchos miembros de la Nación Machina A decirlo Machina está publicado que tiene HDMI 2.1 Acá allá que tiene doble edición Por este precio de estas pulgadas Entonces ya ahí me pareció muy raro Y nos pusimos a trabajar Llevamos dos semanas con esto Pero fue muy difícil Porque ninguno de mis patrones Ni de los miembros de esta mesa Ni de los amigos Podían acceder al televisor Entonces tratamos de hacer pruebas, etc. Y nos costó mucho Finalmente César pudo acceder a un UN8000 Y pudo acceder a un UN8100 Me dijo, Machina, ¿sabes qué? Yo creo Y de hecho por eso lo estoy en un brazo Porque le doy todo el crédito Pero ¿sabes qué? Yo creo que tiene que estar pasando Que de repente Llegaron rebrandeados a Latinoamérica Bajo una misma sigla Pero son estos dos televisores Porque efectivamente El UN8100 tiene doble edición Y el UN8100 sí tiene HDMI 2.1 Hicimos las pruebas Entonces ¿De qué se trata este video impresiones? Te voy a contar Qué tal están estos televisores Pero teniendo en cuenta Esas dos cosas Que efectivamente En el televisor que está en el país Que pueden encontrar en su país Si mide de 82 a 86 pulgadas Lo más probable es que sea El UN8100 Rebrandeado como 8000 Y puesto con las patitas en B La única diferencia Pero Menos de 75 pulgadas Muchachos Este televisor No tiene doble edición Ni tiene HDMI 2.1 Necesito que eso lo tengan claro Vamos a empezar Bueno Este es un televisor Que es de la gama media del G Es un televisor Que no es nano cell No es OLED Pero tiene una muy buena imagen Porque cuenta con pixeles RGB Nativos Ya sacaron ese maldito pixel blanco Por lo tanto Se ve bastante bien Es un televisor Que cuenta con panel IPS Si bien No tiene gran contraste Tampoco Es un televisor Que hay que Que se yo Condenar por ello Es un televisor Que tiene un contraste Que no pasa de los 2000 a 1 Pero quizás El mayor problema Es que no tiene Ningún tipo de local beaming avanzado Es un televisor Que es iluminado Desde los bordes Por tecnología LED Por lo tanto Presenta los típicos defectos De este tipo de iluminación Puede presentar un poquito De clouding Puede que su equilibrio de grises No sea perfecto Pero eso no debería ser Más allá de molestarte De al pronto No debería ser algo Para nada habitual Es un televisor Que presenta HDR10 Y presenta HLG Es un televisor Que cuenta con La tecnología View Viewing Angle Que permite que se vea Perfecto desde los lados Y Por lo que sabemos Salvo el modelo De 50 pulgadas Que puede que tenga Panel VA Este debería ser Como el acorde Para toda la línea Sin ningún problema Como es un televisor Que salió este 2020 Cuenta con Dos tremendas prestaciones Que están este año Uno es el filmmaker mode Que lo que hace Es Procurar Entregar tu modo Imagen libre De cualquier tipo De artefactos De motion Etc Y entregarte la imagen Lo más Lo más adecuada A lo que el director Pretendía Ahora Esto a los puristas Va a ser miel sobre hojuelas Y van a estar vueltos locos Para los tecnópatas De repente va a ser Prácticamente un asco Pero va a depender Del gusto de cada uno Otro de los temas Interesantes Que tengo que también Aplaudir Es el uso del Alpha 7 En su tercera generación Que es un chip Que se ha mostrado Muy muy bueno Un procesador excelente Se ha mostrado para El G La verdad que Trabaja muy bien el color Trabaja muy bien En la escala En la escala de contenido O sea que Este televisor Se ve muy bien En contenido Que de repente No es 4K nativo 4K nativo Es impecable Pero puedes ver también Contenido Full HD O incluso contenido De repente Que sean de DVD Que estén en buena calidad No me van a poner El DVD Que se yo De Pedro Infante Del año tanto Que te lo va a escalar Pero obviamente Hay defectos Porque son películas Que no han sido remasterizadas Entonces Depende del contenido Pero funciona bastante bien En cuanto a su HDR Bueno es capaz De otorgarte brillos En estándar Que llegan a los Perdón A los 290 nits Lo cual no anda nada de mal En estándar Necesitas 300 nits Para andar perfecto Así que estás Prácticamente cubierto Pero en HDR Estamos bien Pero B plus Estamos con 350 nits Lo cual es superior A los 300 nits Que para mí Es el punto de partida Para mí un televisor Que es bajo 300 nits No debería decir Que es HDR Pero sobre 300 nits Si debería Porque ya con 300 nits Para arriba Empiezas a notar Una diferencia Ahora Lo ideal son los 1000 nits Pero tengamos en cuenta De cuánto estamos gastando Cuánto estamos invirtiendo Y eso también es importante No puedes pretender Que por Que se yo 500 dólares Tenga las prestaciones De un televisor Que vale 2000 dólares O 1500 dólares Eso lo tienen que tener Super super en claro En cuanto a su sonido Bueno Es compatible con Dolby Digital Y es un televisor Que recordemos Que en este 2020 El Gii ha dejado de lado Lo que es DTS Por lo tanto Quienes busquen DTS No lo van a encontrar En el Gii este año Pero les mencioné Dos mejoras En relación a este año Una para cine Que era el filmmaker mode Y otra es para juegos Con el HGIG mode ¿Qué es esto? Es un procesamiento del Gii Que lo que haces En modo juego Este HGIG Reconoce Que tal está funcionando Tu televisor Y la performance Que está teniendo Con el juego en HDR Y te mejora el HDR Entregándote El mejor HDR Capaz en tu televisor Para tu experiencia de juego La verdad que resulta En algo muy muy entretenido Y que efectivamente Logra de mucha mayor viveza Es la calidad de juego Y si de juego Estamos hablando Algo muy importante Para todos Es sin duda El input lag Y el input lag De este televisor No pasa a los 14 milisegundos Por lo tanto Estás cubierto Para que hacerte una idea Yo considero Que bajo 20 milisegundos Estás con un input lag bajo Y puedes jugar Sin ningún problema Ahora Recordemos Televisores Sony Que tenían 40 milisegundos Antiguamente Entonces Estamos bastante cubiertos Y es algo Que ya esperamos del Gii La verdad que no nos debería Extrañar a ninguno En cuanto a WeeVos Bueno cuenta con su Sistema operativo WeeVos 5.0 Creo que ya estamos Que la verdad que funciona Bastante bien Es super intuitivo Y si lo sumamos Al Magic Control Que es este control remoto Que se maneja ahí Con el cursor Es muy simple Y bueno Tienes las apps De siempre Netflix Amazon Prime Prime Video Hulu HBO Max YouTube Va a depender Del fondo de tu país Ahí cual Es el que vas a poder acceder En cuanto a inteligencia artificial Bueno cuenta con ThinQ Que es este sistema De inteligencia artificial Que también tiene Algunos modos Dentro del televisor Que ha funcionado Bastante bien Y es compatible Con Alexa Y con Google Assist También tienes Compatibilidad Bluetooth De 5.0 Airplay 2 Y Es algo que sin duda Va a servir a mucho Hay muchos que me preguntaban ¿Me estoy en el sitio Televisores con Bluetooth? Acá sin duda Que lo tienes Este es un televisor Real 4K De 3840 Por 2160 píxeles No tenemos nada extraño Nada de píxel blanco Y como te mencionaba Cuenta con Entradas HDMI 2.0 4 entradas Hasta acá Perfecto Hasta acá Revisamos el televisor Como debe ser Y puedes ver Que es un excelente televisor Para todo tipo de uso Que yo lo recomiendo Principalmente para usar en sala Para televisor Para la familia No como televisor Dedicado a sala de cine Negra absoluta Por el tema De que los negros Son quizás El talón de Aquiles Del televisor Al no contar Con ningún tipo De local dimming Y ser un televisor Donde los negros Se ven bastante grises Pero fuera de eso Anda bastante bien Y yo sin duda Que lo recomiendo Como un muy buen televisor Por ejemplo Para PC Para donde tengas iluminación Lo vas a poder disfrutar Acá empezamos Con los misterios Acá empezamos Con la parte Entretenida De todo esto También puedes chequear Muchas de sus cosas En la página Oficial Del G.com Y puedes ver Que el televisor Está disponible En 55 65 pulgadas Y no más que eso Y si revisamos La página Vas a ver Que varias cosas Que te nombré En las impresiones Están acá Pero en ninguna parte Vas a encontrar Ni Dolby Vision Ni vas a encontrar HDMI 2.1 De hecho No es tema No está ahí Si el HGIG Mode Si el Filmmaker Mode Y cosas que nombramos ¿Qué pasa si nos cambiamos De país Y nos vamos Ahora Al sitio De LG En Chile Acá está Por ejemplo Ya vemos una diferencia Ahora vemos Tamaños de 75 82 Y 86 pulgadas Y de 50 pulgadas No vemos de 55 No vemos de 65 Si me quedo En el de 75 pulgadas Voy a ver Que tampoco Habla de Dolby Vision Tampoco Me está hablando De HDMI 2.1 Y las especificaciones Que pudimos ver Son casi exactas Al que estuvimos viendo Ahora ¿Se fijan? Si revisamos Podemos ver El HGIG Prácticamente es idéntico No vamos a ver Una diferencia Acá comienza la cosa Como diría El misterio sin resolver A ponerse un poquito Más misteriosa Si nos cambiamos Al 82 pulgadas Vamos a ver Que físicamente El televisor no ha cambiado Las patitas en B Pero ahora vemos Que acá apareció Nada Acá no apareció nada Pero bueno Vamos a bajar Y vamos a ver Que acá No están hablando Del procesador No están hablando De cosas que ya hablamos Y acá 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 Fíjense Que ahora apareció Dolby Vision IQ Es decir El televisor capaz De tener Dolby Vision UN 8082 pulgadas Y más aún No contento con eso Acá nos ponen ¿A dónde está? HDMI 2.1 Una experiencia De juego más realista Con BRR ALM Y soporte EARC Es decir Todas estas Ventajas Que nos trae El HDMI 2.1 A pesar de que El ARC No es necesario El HDMI 2.1 Pero no importa Acá está todo Metido junto Si seguimos bajando Las especificaciones Del televisor Vamos a encontrar Que nos confirman Que acá La tasa de refresco Nativa del televisor Es de 120 Hz Por lo tanto Es perfectamente Probable Que este televisor Si tenga Perfectamente HDMI 2.1 Para poder entregarte 4K A 120 Y con 120 Puedes manejar Este VRR O frame rate variable Y todo eso Por lo tanto Se ve bastante probable Que eso sí sea Si nos vamos A los de 86 pulgadas Vamos a ver Que es prácticamente Lo mismo Pero acá también Nos aseguran Que tiene Dolby Vision y Dolby Atmos Que se había olvidado Perdón mencionar antes Y podemos ver nuevamente Si vamos bajando Vamos bajando Lo mismo que antes Vemos Dolby Vision IQ Vemos HDMI 2.1 Etcétera Y nuevamente Vemos La tasa de refresco Que es de De nativa del televisor Siempre hay que verla nativa Nunca vean El Motion Plus Motion Flow True Motion Porque eso puede ser Cualquier cosa Esta es la de verdad Tienen que ver Que diga nativa 120 Por lo tanto Efectivamente puede ser Acá viene lo bizarro Ya vimos lo misterioso Ahora lo bizarro Si elijo el de 50 pulgadas Si se fijan El de 75 Era igual Que vimos en Estados Unidos Si elijo el de 50 pulgadas Acá No dice nada extraño Dice lo mismo de siempre Pero si voy bajando Voy bajando Voy bajando Acá de pronto Ah no Pensé que me había mostrado Lo mismo Estoy seguro Que este Ya Acá está Acá me ponen Que este televisor De 50 pulgadas Tiene HDMI 2.1 Con VRR Y ALLM Para eso Debería tener El panel nativo De 120 Si no es imposible Y acá veo Que la tasa de refresco Nativa es de 60 Por lo tanto Este televisor Es imposible Que te dé VRR Es imposible Que te dé O sea Si llega a tener HDMI 2.1 Es el HDMI 2.1 Más inútil Que he visto en el mundo Porque en un televisor Cualquier refresco Nativa es de 60 Es imposible Que te dé 4K De 120 Por lo tanto Yo me atrevería A decir Que acá hay un error Un error En la descripción Y que efectivamente Este televisor Por error Está listado Como HDMI 2.1 No así En el 86 Y 82 pulgadas Y yo estaría listo Para cerrar el programa Acá Pero con César Estuvimos conversando Y creo que ya hemos Delucidado este misterio Si yo me muevo A otra página Que es Flatpanels Que a mí me gusta mucho Porque de repente Cuando tengo dudas Con especificaciones Es una página Que le recomiendo Para meterse Y puedes tener ahí Especificaciones por escrito Acá podemos ver Que la línea UN80 UN8000 Que es la que estamos Revisando desde 2020 Mundialmente está disponible Desde tamaños de 43 A 75 pulgadas ¿Se fijan? 75 pulgadas No más allá de eso En el mundo está eso De hecho Este televisor De 75 pulgadas Que llegó a Chile Es el mismo que está En Europa Y se nos confirma Como hemos visto acá Que el de 50 pulgadas Y incluyendo El de 50 pulgadas Es un televisor Bueno ahí ya vimos Que acá nos dicen Que el claro Efectivamente El de 50 pulgadas Es VA Por lo tanto Debería tener Un contrasto mucho mayor Y deberías tener Mejores negros Pero se nos confirma Que es solo HDMI 2.0 En ninguna parte Se nos habla de Dolby Vision ¿Qué es lo que Tendría que haber pasado acá? Bueno Sigamos investigando Si nos vamos Un poquito más abajo Vamos a notar Que acá Flatpanels Nos indica Que este televisor Puede ser encontrado Con los nombres Alternativos De UN8000 Y UN8100 Efectivamente El UN8100 Es parte del UN8000 Solo que en algunos países Se venden por separado Si vemos El UN8100 Y ahora nos vamos A ir a investigar Ese televisor Vamos a ver Que efectivamente El UN8100 De forma oficial Si tiene Modelo 86 pulgadas Y 82 pulgadas También tiene 75 Pero lo vamos a revisar Después Y si vemos Este modelo 86 y 82 pulgadas Y vamos bajando Vamos a revisar Que efectivamente Es un televisor Que si tiene Dolby Vision IQ Y que tiene HDMI 2.1 Ya que es un televisor Que como les mencionaba Antes Tiene panel 120 Entonces ¿Cuál es el resultado De este misterio? Lo que pasa Es que a muchos países La línea 8000 Que es 8000 UN8000 Y UN8100 Llegó fundida Se eliminó Esa partecita De abajo Esa base Se le colocó La base en B Y quedó Entonces Mezclada la línea Por eso Que te aparece Dentro del mismo UN8000 Televisores Que si tienen Dolby Vision Y que si tienen HDMI 2.1 Con televisores Que no En este caso Por lo menos Yo te puedo Mi parecer Es que si vas Si vas por este televisor Para Dolby Vision Y para HDMI 2.1 Tiene que ser En 82 Y 86 pulgadas Porque el de 75 pulgadas No tiene HDMI 2.1 Ni Dolby Vision Incluso Si lo encuentras Como UN8100 En otro país De 75 pulgadas Porque vamos a ver Que al igual Que el que estábamos Viendo recién No tiene Dolby Vision Ni tiene HDMI 2.1 Así que El misterio Está prácticamente Resuelto Acá lo que pasa Es que se fusionaron Las líneas Y por eso llegó así El televisor UN8000 O UN8100 Solo tiene Dolby Vision Y solo tiene HDMI 2.1 En sus tamaños De 82 Y 86 pulgadas En 75 pulgadas No lo tiene Y en 50 pulgadas Tampoco Ahí tiene que ser Un error Que ocurrió Que está mal puesta La descripción Porque es imposible Que un televisor Con un panel Capaz de solo Dar 60 Te pueda dar HDMI 2.1 De 4K Y 120 Si lógico O sea Si alguien Lo pusiera ahí Fue un gasto De poner algo Que no te va a servir Así que Espero que les haya Quedado super claro Si ahora Por ejemplo El error fuera Que ese televisor El UN5000 UN8000 De 50 Si tuviera panel De 120 Y el error estuvo ahí Ahí podríamos Entrar a conversar Pero antes no De todas formas Estamos con un televisor Sumamente interesante Que creo que le va a quitar Mucho terreno Este año A los NanoCell Porque la verdad Que de esto Una no se le repoca La diferencia Y acá tienes Por un muy buen precio Quienes puedan tener Un espacio La verdad Que el LG UN8100 U8000 De 82 pulgadas Se ve Tremendamente seductor Y sin duda Se los recomiendo Y se suma A la lista de televisores Que por un precio Bastante más decente Y por un gran tamaño Acá Puedes tener Entonces todo preparado Para la nueva generación De consolas Espero que sea Un entretenido Fue un viaje La verdad Que nos costó mucho Y nuevamente César Me salvaste La vida acá Porque la verdad Que si no No habría podido Descubrir el misterio Porque no se me había ocurrido Pensar en esta línea Buena 8100 Que bueno que pudiste Acceder a los dos Entiendo perfectamente Que no pudimos grabar videos Así que no te preocupes Acá los muchachos Entendemos todo eso Un abrazo gigante Los quiero mucho Muchas gracias Espero que les haya gustado Yo me tratuve mucho En este programa Porque la verdad Que estuvimos metidos Hasta el último momento Y muchachos del G Chachazo para todos lados Aclaren la cosa Ahí hagan las correcciones necesarias Si no Mándenos el televisor De 50 pulgadas Y le metemos mano acá Le tiramos todas las pruebas Y dilucidamos la cuestión Nosotros Pero sin su apoyo La verdad que es difícil Que lo podamos hacer Sobre todo que yo tengo Una persona de 90 años acá Así que menos puedo moverme Y más tengo que estar acá Encerrado Así que no he visto La luz del sol En mucho tiempo Se puede decir Como una osfera tú Los quiero mucho Gracias por suscribirte al canal Por activar la campanita De notificaciones Y muchas 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 gracias Por sumarte a la Nación Machina Y recuerda Si te sumas a la Nación Machina Puedes participar En nuestros videos de impresiones Si tienes productos Que quieres que los analicemos Conversemos Si tienes acceso a televisores Como César Que trabaja en una tienda departamental Y quieres trabajar No hay problema Yo tengo los videos de patrón Y todo eso Te los puedo ir enviando Podemos ir chequeando Un abrazo muy grande Los quiero mucho Que estén muy bien Y www.patreon.com Es la Nación Machina 4K La casa oficial De la Nación Machina Que estén muy bien Chau chau La Nación Machina 4K La Nación Machina 4K La Nación Machina 4K Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.